bueno han sido unos días complicados pero ya estamos listos para el extra de bridge strike lo primero de todo es que mirad ya tengo 34.513 monedas hacen falta 35.500 para conseguir todo y bueno vamos a comprar primero el ratón vamos a usar a activarlo y vamos a mostrar lo que he estado haciendo estos días y superará esta misma misión más de 100 veces y ahora vais a ver esto superado en un ratón en un mouse haremos esto varias veces para mostraros el resultado total un mouse antiguo es graciosísimo esto no tiene ninguna ventaja por cierto solo estética pura y hacerte perder tiempo pero al menos no añade una pizca de chiste y desafío al juego hay ratón perdido unas doscientas y pico monedas era lo que ganaba por ron en este nivel así que por eso decidí repetir aunque fuera más de quinientas o más de cien veces no había ni calculado no había ni calculado no había ni calculado el otro juego de los que debería haber traído extras pero no he podido para mí no me importa Y así amigos, ya tenemos una ronda lista Así que vamos ahora con la segunda Pero primero vamos a comprar un nuevo avión El Hovercraft Ahí se ha ido Este tiene unos disparos algo peores Se me han escapado sin dos misiles Casi que prefiero jugar con un ratón A veces uno se puede dejar alguna comida Fastidiarla Pero bueno, en la vida, lo que tiene Este gameplay además iba a mostrar todo esto Está lento El disparo es peor Au He dejado una moneda Y encima tengo que hacer sacrificios estúpidos para nada Lo único bueno es que ya vamos a superar otra ronda Me quedaban mil monedas Ahora me quedan 496 Un poco menos de mil, me refiero Pues ahora por el barco Lo que es flipante es que puedas usar un barco en un juego de naves Esto es como el Hovercraft Estúpido ¡Au! ¡Au! Eso debía ser una mina Y mover Como si me importara Ya hemos probado el barco Así mejor Vamos a cambiar Vamos ahora a comprar por 5.000 el OVNI Creo que este extra es tan inútil Está gracioso Pero Pero ya no tiene gracia ¡Au! 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 Au! Es repulsivo El OVNI A mí que me dejen con mi avión original Es increíble haberme pasado Varios días Una hora y pinta jugando al día Por estas naves estúpidas Y luego dicen que tengo una bella edad vacía Pero no se equivocan Ahora se me deja perder mucho tiempo Y luego tengo unos eventos que atacan Quietecito ahí ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Uf! Esto es tortura, ¿eh? Superar esto con un OVNI es una tortura psicológica Lo único bueno es que solo tendremos que repetir este nivel Una vez más con la siguiente nave Terrible Vamos al siguiente Sería el Piggy Vamos a destruirlos a todos Ustedes ya parecen mover ese nivel ¿Qué era ese disco? ¿Qué era? ¡No! ¡No me digas que el disparo está haciendo como el ruido de un cerdo! ¡Maldita sea! ¡Es un cerdo! ¡La nave cerdo está atacando! No mal que esto no me salió por más que unos meros centavos. Si no, vería mi dinero perdido. Y eso es lo que estuve haciendo todas las noches. Repitiendo la misma metódica. ¡No! 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 Que no quería entrar aquí. ¡No! 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 No podía molestarme ni en coger monedas. Ya de modo tenemos todas las monedas. ¡No! 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 Te van a definar cien monedas. ¡No! 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 No puedo moverme aquí! ¡No! recargo muevo giro disparo y gano y ya solo nos queda un detalle por ver en este programa especial vamos al hangar de nuevo vamos a recolocar el fighter y vamos al tutorial un poquito tarde bienvenido a la misión de entrenamiento pulsa disparo para empezar este es tu luchador mueve tus controles por un rato te estoy enemigo solo tienes disparos simples recuerda recargar el combustible ralentízate bajo la base para recargar no dejes que los enemigos crucen la frontera destruye el puente enhorabuena estás listo para la pelea y eso es todo lo que nos tiene que ofrecer bridge strike espero que os haya gustado este extra chao